Estamos de regreso amigos aquí en su programa médico de cabecera, recuerden el teléfono del estudio 205-6300 para que esté en contacto con nosotros. El tema es muy importante a todos allá en casita que pretendan que sus hijos empiecen una actividad deportiva, hoy está con nosotros el club Chapulineros, fútbol, creo que llevarlos de la mano, evitar lesiones, tener un chequeo muy bueno por parte del mismo club es lo importante para dar un buen seguimiento a cada chavo, cada chico que quiera practicar algún deporte. Hablar de este club, de que ya hay niños a temprana edad, también se lesiona, tal vez por algún movimiento, tal vez algún estiramiento, alguna jugada como tal, ¿cuál es el procedimiento que ustedes siguen con ellos para reincorporarlo lo más rápido posible o el tiempo necesario para reincorporarlos a su actividad física? Bueno, las lesiones más frecuentes que tenemos durante el fútbol, pues en miembros inferiores podríamos tener los tobillos, que serían los esguinces, las contusiones, las distensiones de los ligamentos y pues en ellos principalmente se inicia con crioterapia, aplicándoles hielos, algún desinflamatorio y posteriormente dependiendo del grado de lesión, darle si requiere algún día de reposo o continuar con rehabilitación para no suspender el deporte. Es muy importante esa parte porque la edad del niño es más fácil de alguna manera recuperarse de alguna lesión en comparación de algún adulto, pero también el buen seguimiento que se le puede dar va a hacer a que no tenga en un futuro una lesión crónica, porque también esto sucede, que sí se puede presentar. Claro. De hecho, una vez que ya sea un niño o un joven se lesiona, en nuestra área, sobre todo como es un campo en donde nuestros pacientes deben de reincorporarse lo más pronto posible al entrenamiento, es ahí en donde entra uno, pero sobre todo no reposarlo. Ya anteriormente se tenía la idea que ante cualquier lesión el reposo no. Ahorita ya está muy contraindicado que si hubiera algún esguince, que si hubiera alguna distensión, el reposo no. Ya actualmente ya hay muchos estudios en donde demuestra que el movimiento a muy corto inicio del tratamiento da muy, muy buenos resultados. Y eso es de lo que nos encargamos nosotros principalmente. De inicio, lo primero es disminuirle el dolor, posteriormente disminuirle la inflamación, y una vez que estos dos síntomas ceden, entonces ya empezamos con un plan de rehabilitación. Aquí no la juventud o los niños en el área deportiva, tratamos de incorporarlos lo más pronto posible a sus entrenamientos. En el caso de un esguince, una torcedura del tobillo en los niños, ¿cuál es el procedimiento y el tiempo como tal en el cual nos lleva para realizarlo a su actividad física? Pues aquí sí ya uno como médico valora el grado de la lesión. Sabemos que en el esguince hay tres grados, si en el dado caso es un grado leve o grado uno, entonces hay una semana. En lo que se refiere ya al grado dos o el grado tres, cuando ya implica compromisos de ligamentos, compromisos de tendones o en su caso algún hueso, ahí sí ya lleva bastantes días y ahí ni con movimiento, ahí sí es reposo absoluto. El diagnóstico es lo más importante, saber brindarle a tiempo esa atención al joven que está con alguna lesión para que posteriormente en esta área que ustedes manejan se le dé la mejor atención. Así es. ¿Qué es lo que ustedes utilizan como tal para empezar a generar una mejora en el paciente? Hablaban de crioterapia, como tal ponerle hielo, algún otro aditamento que ustedes manejen para mejorarle la situación al paciente. Pues en el caso hay muchos medicamentos antiinflamatorios y analgésicos para el dolor, que es en lo que le ayudamos, pero la principal y sobre todo en las primeras 72 horas es básico el hielo. El hielo, a lo mejor nuestros abuelos o la gente grande, no cómo te vas a poner hielo si es frío, sus efectos son muy benéficos a nivel celular para poder bajar la inflamación. Eso es básico, eso sí se los aconsejo. En las primeras 72 horas aplicación de hielo, al día desaparece la inflamación. Hacerle el comentario a la gente que nos está viendo, porque eso sucede muy a menudo, vamos a jugar a diferentes edades. Todos sabemos que hay que colocar hielo, pero ¿de qué forma hay que colocarlo? ¿Y qué tiempo, cuáles son los tiempos en los que se puede colocar hielo? Este, bueno, este es un factor muy importante porque siempre cuando nos lesionamos, a veces ya le echamos la pomada caliente, la de la tía o cualquier pomada que tengamos en la casa y eso no nos ayuda a desinflamar, al contrario, retrasa un poco este proceso. En cuanto tengamos alguna contusión, algún golpe, cualquier inflamación, lo primordial es el hielo. Tenemos que aplicarlo, no en forma directa porque nos puede quemar la piel, sino con un trapito o alguna bolsa que tengamos, aplicarlo 20 minutos, cada 4 horas, en las primeras 72 horas. En este caso, en el fútbol como tal, tomando esta parte de la crioterapia, utilizamos en todos los deportes ese spray milagroso, el clube de tilo. ¿Qué tan beneficioso es utilizarlo en los niños o a diferentes edades para la lesión, en el momento? ¿Qué beneficio tiene este tipo de...? Este tipo de terapia es igual que la del hielo, nada más que ya viene en aerosol, cumple la misma función que el hielo, nada más que el efecto es momentáneo, es momentáneo, adormece. No sé si alguna vez ustedes han aplicado hielo, ¿qué pasa en los primeros minutitos de que aplica uno hielo? Es un dolor, un dolor intenso, pero que en segundos esto desaparece y ya empieza, ya no sientes, después, o sea, ya no sientes, se duermen las terminaciones nerviosas, por decirlo así, y que eso es lo que nos disminuye el dolor. Entonces, el cloruro de tilo cumpliría la misma función que el hielo, pero en su presentación en aerosol. Ok, entonces, es recomendable utilizarlo como tal, cuidar que no seguir tal vez la actividad, o qué se pudiera hacer, porque si me quito la molestia al momento, ¿qué pudiera pasar? Mire, en este caso, ahí ya entra uno como médico, valoramos, por lo regular uno entra, ve al paciente, valoramos primero clínicamente que fue a lo mejor un esguince, una sola contusión, que no hay un problema de fractura, que no hay un desgarro, o que no hay una lesión visible, se le aplica el cloruro de tilo, uno dice, puede continuar, porque uno hace ciertas maniobras en el momento, dependiendo de lo que uno ve, y ahí uno decide, no, si puede jugar, por eso usted se ha dado cuenta que en los partidos de fútbol, nada más llegan, le aplican el cloruro, y un milagro, porque se pararon y siguen, porque ya uno como médico, clínicamente, ya valoramos que no hay una lesión grave, y él continúa, pero si nosotros, desde la primera vez que lo revisamos, vemos que hay una lesión grave, decimos, no, ¿saben qué? Sale. Este caso, hablar de los jóvenes, creo que por la misma edad, los mismos músculos, no son, se estiran más, son más flexibles, puede que los golpes resistan más, pero conforme va pasando la edad, ¿qué sucede en una persona más grande a lastimarse? Por lo regular, ya estamos hablando, ¿qué? 30, 35 años, la flexibilidad del músculo, su estiramiento, va disminuyendo, se hace menos flexible, y luego, por lo regular, nosotros no estamos acostumbrados durante nuestra infancia, nuestra juventud, a realizar flexibilidad y estiramiento, entonces, son músculos que quedan tensos, y que cuando empezamos a hacer alguna actividad, y no cumplimos con las reglas adecuadas de flexibilidad y estiramiento, antes, durante, y al final, por lógica, al ser un músculo un poco tenso, tiene más posibilidades de lesionarse, y eso es lo que pasa en personas que ya rebasamos, los 30 a 35 años de edad, ya no es lo mismo, en las edades que la doctora y yo atendemos ahí, sus músculos son flexibles, flexibles, de muy buena movilidad, sus articulaciones están aptas, a diferencia de los que ya pasamos esta edad, pues ya no, ya no es la misma función. Sí, claro, hablar de este tipo de actividad, lastimarse el cuadríceps, el doctor, creo que son lesiones que a veces, por el mismo letargo que llevamos en hacer ejercicio, es lo que más se presenta, aquí en este caso, en estas lesiones, ¿cómo se tratan? Porque creo que son muy comunes en el futbolista, cómo llevarlas, cómo tratarlas, y cómo hacer a que se elimine, tal vez de mejor forma. En el caso de las distensiones, por lo regular, uno valora, por lo regular es un músculo, sobre todo el cuadríceps, es uno de los músculos que más se utilizan en todo deporte, y ni se diga en el fútbol, estos, y los músculos posteriores de la pierna, los isquiotibiales, son de los músculos que más se lesionan, que más se lesionan porque son los que más se utilizan, tanto para patear el balón, para hacer ciertos movimientos laterales, más los ligamentos, los ligamentos, los tendones, son de los que más se lesionan en casi la mayor parte de todos los deportes. Entonces, para su recuperación, al ser unos músculos amplios, sobre todo el cuadríceps, sí se requiere de un poquito de más de tiempo en cuestión tratarlos. Tratarlos, ahí sí implica no nada más solo crioterapia, no nada más solo antiinflamatorios y analgésicos, sino una terapia, una terapia de rehabilitación para que estos vuelvan a cumplir su función normal. Y creo que siempre visitar al especialista, porque, vuelvo a comentar, nosotros en el llanero como tal, nosotros mismos nos damos masaje, o tal vez por regresar a jugar ese partido del siguiente fin de semana, vamos al trabajo, nos lastimamos, y no generamos una buena rehabilitación. Siempre acercarse con un especialista es la mejor solución, o de alguna manera seguir las sugerencias que usted hace. Aquí sí ponemos pomada o no ponemos pomada, porque hay el diclofenaco en gel, ¿qué podemos darle de inicio antes de llegar con un especialista en este tipo de lesiones? Bueno, en el caso de que no haya ningún médico, lo más común un esguince, ahí sí le recomendaría inmovilizarla, hasta que no lleguen con algún especialista inmovilizarla, porque la gente en general no sabe, no sabrían distinguir, hay una lesión de ligamentos, hay una lesión del músculo, es un esguince, entonces sí mi recomendación es la inmovilización, aplicación del hielo y nada más, e ir inmediatamente a un médico, a un especialista en esta área. Y en el caso de los desgares en la pierna, porque he visto a varios compañeros ahí el fin de semana que van corriendo y simplemente se agarran la parte posterior de la pierna, ¿ahí qué procede, qué hay que colocar para de alguna manera darle los primeros auxilios a este tipo de situaciones? Bueno, lo importante ahí sería disminuir el dolor, lo podríamos hacer igual con hielo, y pues tenimiento revalorar qué intenso o de qué grado es el desgarro para poder así dar la rehabilitación, que es muy importante. A veces le damos mucho reposo y no requiere el reposo, sino quiere la función del músculo, entonces sí se manda a otra área que es rehabilitación, que es muy importante en los jugadores para que pueda hacer su función. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte, en un momento regresamos porque ese tema es muy importante para las lesiones que se presentan. Vamos a hacer un corte, amigos, y en un momento regresamos. ¡Gracias!